Música Bien amigos, tenemos al ingeniero José Israel Cuello y vamos a los tres temas obligados José no puede hacer su agenda, se la hacemos Buenos días Ucrania, hidrógeno e inflación Tres cosas mezcladas Conviven Conviven Y luchan entre sí Bien Bueno, yo pienso que ayer hubo un virus radical De la guerra de Ucrania Primero porque se le ha Requebrajado la base de apoyo A Putin en su propio Territorio Las renuncias son sucesivas No vale la pena mencionarles Son una pila de nombres que nadie va a entender aquí Pero de grandes generales Y grandes políticos Hasta grandes empresarios A lo que ellos le llaman Oligarcas Ellos fueron los que le pusieron este nombre Los rusos De manera que O sea, los grandes beneficiarios De la privatización de la propiedad pública Vamos a decirlo Por su función real Más de uno Se está poniendo distancia con Putin Porque siente que eso no va para ninguna parte Y el propio Putin dio una seña ya de De aceptación de esa disidencia De que le preocupan Cuando dijo Cerquen a esa gente No dejen salir ninguno Pero no lo mate No lo hagan en el holocausto Eso es un paso atrás en el proceso Porque ese señor no tenía reversa Parecía no tenerla Y naturalmente Eso lo va a marquitar Simultáneamente con los más radicales Y fuera de ese paso atrás ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se vea que esa guerra Tiene alguna forma de terminarse? Bueno, hay guerras emblemáticas En la historia de la humanidad La imposibilidad de los romanos En el siglo II De la era cristiana De tomar una posición Una posición entre los celtas En territorio y español Duró más de 20 años de cerco Y tuvieron que recurrir Al general más victorioso De la conquista Del norte de África Era el Sipión El africano Y como quiera no pudo entrar Esa situación Hoy se recuerda Y se puede llamar A los ucranianos Los numantinos de hoy La numancia de entonces Es la Ucrania de hoy Enfrentada A un poder Que si tú sacas números No te metes con él Sencillamente Pero ingeniero Ahí cuesta trabajo Pensar Que a un zorro político Como Vladimir Putin Haya tenido Un error de cálculo En cuanto a Ganancias Sobrepérdidas En la intervención En Ucrania Porque Se nota como si El mundo entero Se le estuviera cerrando A Rusia Y como que Si eso fuera Una consecuencia Inesperada Es decir Estamos En una campaña Contra un país Fronterizo Contra nosotros Pero mientras tanto La frontera De todos los demás países Se nos están cerrando A nosotros Están haciendo negocios También Todos esos países Europeos Están renovando Sus arsenales Están mandando Hierro viejo A los ucranianos Para que peleen Con las manos Mientras tanto Ellos están comprando Más armas Y posibilidad De la participación De los agentes De la OTAN En esa guerra Existe O no parece Yo pienso Que no va a ser Necesaria Ya ¿Por qué? Porque se va a acabar Sí En cualquier momento Le dan un balazo A Putin Ah, pero se va a acabar Por Rusia Bueno, pero se va a acabar Porque si no se produce La resistencia ucraniana ¿Y hay mucha disidencia Dentro del gobierno russo? Todos los días Sale una lista ¿Todo? Todos los días Sale una lista De gente Que disiente De esa guerra Pero de gente De poder en Rusia Sí, sí, sí De los oligarcas Por un lado Que son los grandes Ricos De la privatización Que no le gusta Que lo embarguen ¿Verdad? No le gusta Le molesta El embargo Y le preocupa El imperio Uy, estaban bien así Ellos no necesitaban Ucrania Pero lo que estaba Preguntando Carlos Ahí tienen que haber Suficiente Cerebro Para saber Todo lo que iba a pasar Y el otro Dijo Bueno, no importa Pero vamos a impedir Que la botana Y ahora hay muchos Diciendo Yo te lo dije Yo lo sabía El chiquito Tiene una fuerza En ser chiquito Sí La dictadura Del débil No hay cosa más Obrada Con muchachitos Sí La dictadura Del chiquito La dictadura Del chiquito Sí Y hay El otro día Quisiner Planteó La forma De terminar Eso No lo leí Pero desde Estados Unidos Una voz como la del PESA Pisa Es importante Una voz como la de él Yo no he visto este trabajo No he visto Debe ser un tomo De 640 páginas Más o menos Parecido a él Que son muchos Los oligarcas rusos Que tienen Como el dueño Del barco Que está aquí ¿Cómo se llama? No El flying fox El oro El dueño Nadie sabe Nadie sabe Pero dice No se atreve A decir que es suyo Eso da vergüenza No No por eso mismo Por el descrédito Al que está sometido Todo lo que huele a Rusia Ya sea Sin importar No Un sector económico De Rusia Decidió Desarrollar Ese tipo de negocio Decir crear Yates de lujo Para arrendarlo Y un grupo De personas Arrendó eso Y le tocó El embargo Con ello adentro Vinieron aquí Y lo embargaron Pero fue Estados Unidos No pero no son los pasajeros Los culpables No Los culpables son los dueños Bueno Ahora yo pienso Yo pienso Que las autoridades dominicanas Le van a facturar Ese parqueo Debería Pero es que ya hemos tomado partido Bueno Está bien Pero Porque está parqueado Está parqueado ¿Alguien tiene que pagar el parqueo? El parqueo Y el operaje De toda esa gente Que están ahí adentro Pero Está en el En el arco Bueno Ellos tienen que entrar y salir Porque ellos tienen que comer Y se agotan las cosas Y eso no estaba Planeado El pasarse Dos o tres meses En Romana Y si no una semana Esos son de los líos De la guerra La guerra no tiene Una regla ¿Verdad? Todo lo altera Y tú dijiste Que el problema De los combustibles Pues es un efecto De aquello ¿Verdad? La necesidad De otros combustibles No La necesidad La impone La clara El claro efecto Del manejo De los países Productores Productores No Poseedores De combustibles fósiles Cuyo único mérito Es haberse fundado En un sitio Donde se murió Un inocerante Un pájaro grandísimo De aquello Que a cabo del tiempo Pasa a ser gasolina Con múltiples Modificaciones Ese es su mérito Pero ya no buscan De los países Que son sus clientes Alemania Le dio una salida Acogió Que Rusia Le vendiera Le vendiera Le vendiera combustible A través de un oleoducto Que cruzaba Por todo su territorio Y las dependencias De ese territorio Con las que tuvo Conflictos Pero además El consumo de Alemania Siguió creciendo Y intentaron hacer Otro oleoducto Que en tal fecha Tiene una fecha fija Debe entrar en funcionamiento Porque la evolución De la economía alemana Demanda ese combustible Eso naturalmente No va a ser Porque ya La tubería Se paró La terminación De la instalación De la tubería Y en consecuencia El combustible No va a llegar Puede someterse En Alemania La Alemania Reconstruida De la segunda guerra mundial Con tanto éxito A las contingencias De un suministro Que no es estable No Entonces tiene que Buscar su suministro Alemania Tiene mucho Ingeniería nuclear Instalada Conoce la tecnología Puede seguir Desarrollando Además Tiene patentes Para sistemas Energéticos Nucleares Más eficientes Más pequeños Menos Con menos Transmisión De energía La energía Que transmitirla Y cuesta Preferible Hacer plantas Menores Próximo A los consumidores O sea Alemania No tiene Ni siquiera Que pensar En el hidrógeno Alemania Tiene opciones Disponibles Para sí Inmediatas Naturalmente Va a tener Un momento De escasez Que no No veo Cómo lo podrá llenar Y conducirá A una A una reducción De su crecimiento Económico Ahora nosotros ¿Qué vamos a hacer? Podemos pagar Puede el Estado Seguirse engañando Como un subsidio Oculto A través De una tarifa De consumo De energía Que no refleja Los costos Nosotros no tenemos Tanta elasticidad Como para hacer eso Tantos recursos Sobrantes Como para hacer Una cosa de ese tipo Indefinidamente Estamos muy satisfechos De lo que manejamos Un vehículo De que toda la semana No nos sube la gasolina Pero eso se paga Algún día De alguna manera Bien Hay una Aquí Las autoridades energéticas Vacilan En la toma De decisión Pero el esquema De la privatización Dominicana Tiene un aspecto Virtuoso ¿Cuál es? Que la inversión No tiene que hacerle El Estado A la generación El gobierno anterior Se metió En hacer Punta Catalina Por razones De múltiples tipos Y ahí están Los resultados No ha sido capaz De manejar La empresa Ni siquiera De venderla Ni siquiera De ofertarla Porque está llena De tantos vicios Que no es posible Ofrecérsela a nadie Pero ¿Por qué Hacer licitaciones Cerrando la posibilidad De otras opciones? ¿Por qué se pone En una solicitud De ofertas Que debe ser Con tal o cual Elemento combustible Que ofrezca La gente? Cuando AES Hace más de 20 años Ofertó Para introducir El gas natural En el país Dio lugar Al salto Más importante En el sistema Energético Dominicano La primera planta Que se instaló Con gas Con gas natural Pero hoy El tiempo Es otro Condicionar A gas natural Ahora Cuando el gas natural Está En una crisis En su suministro Internacional Los excedentes Que podía tener Estados Unidos Que es el productor De ese elemento Más próximo El país Está ya comprometido Con una Europa A quien ha embarcado En una resistencia Frente a Rusia Hay otra situación Nosotros no somos Abogados Pero nosotros Hemos escuchado Que a veces Se hacen Mediante Un acto De aguacil Una demanda También se hacen Advertencias Eso es lo que Yo he escuchado Yo entiendo Que aunque no se estila Muy común Ni es muy normal Eso El presidente De la república Específicamente El departamento De prensa De la presidencia De la república Debe de tomar Cuatro informaciones Que aparecen En la prensa De hoy Además de que Hace días Está apareciendo Dos de esas cuatro Y preparar Un acto De aguacil Y notificárselo A cada partido Político De oposición Donde dice Que Diga Los combustibles Están subiendo De precio Que va a haber Una escalada De precios De alza de precios En los alimentos Y que La inflación Es un problema Que es Pandémico Es decir Que es en toda parte Además Hoy aparece Una información En España Que hay un brote De coronavirus De nuevo En España Y comunicárselo Porque Para que busquen Otras cosas Y que Luis Abinader No es el que Está Creando Esas situaciones Y yo creo Que la forma Más Expedita Es mandar Un acto De aguacil Mire Y le mandamos Un acto De aguacil Viendo Y eso Si quiere Le puede mandar Las portadas ¿Verdad? Si quiere Mandar La portada De los periódicos Para que él No lo resolvió Un par de veces Eso Nombrando a los críticos En algunas posiciones A veces Para que demostraran Que José Se puede evadir La inflación Hay que enfrentarla Hay que enfrentarla Pero Aquí en este programa Se ha hablado No solamente yo Sino por otro más Sobre la inminencia De una inflación En la coyuntura actual De manera que Pero un efecto De lo que hay Internacionalmente O una inflación Oye La solución Monetaria De la pandemia Conduce a la inflación Sencillamente eso Para evitar Una caída En recesión Como consecuencia De los gastos Imprescindibles Para enfrentar La pandemia Se emitió Papeleta En todas partes Libremente Y naturalmente Estados Unidos Que ha tenido El privilegio De ser la moneda De tener La moneda De referencia Desde la segunda Guerra mundial Que desplazó Definitivamente A la libre Estelina Ha abusado De esa posibilidad Y antes de la guerra mundial ¿Cuál era la moneda De referencia? La libre Estelina La libre Estelina Cuando se produjo El primer requerimiento Que fue de Francia De Gaulle A Nixon Dice Yo tengo Unos dólares Aquí Que no sé Qué hacer Con ellos Yo quiero Que me lo conviertan Que me lo conviertan En oro Ahí Nixon Dijo No Pero espérate Ese precio Del oro No vale Hay que El precio del oro Hoy es distinto Ya Ahí sí Después apareció Que es El fenómeno Se generalizó En Estados Unidos En Europa Que toda Europa Tenía excedentes De dólares Que no sabía Qué hacer O que ya había Retaurado Su crecimiento Económico Normal Y no necesitaba Esas reservas De pesos De dólares Se convertían En papel Cuando quiso Lanzar Se creó El euro Dólar Eran dólares Circulación Restringida Y que era el petrodólar Y el petrodólar Fue lo mismo En los países petroleros El petrodólar Es un dólar Que solo circulaba En ese mundo Petrolero Y esto fue lo que trató De hacer que Putin ahora Con él Con la moneda ruta En el lugar Donde ellos se manejan Usa esa moneda Pero la economía norteamericana La economía Rusa de hoy No tiene No tiene La incidencia No, ni la fuerza De la economía Norteamericana Hija de la segunda guerra mundial Donde allá No cayó una bomba Pero volviendo A lo que tú estabas explicando ¿Cómo se queda el dólar Solo sin oro Sin petro Y sin euro Como dólar En sí Bueno, porque los Estados Unidos Han sido capaces De responder Con sus productos A toda demanda De productos Con dólares Pero también Le han dado la posibilidad La potestad De emitir monedas Como yo quiera Pero la pueden emitir Sin reparo Porque tú llegas Con un dólar A cualquier sitio Y te entregan cosas Pero digo Hay tres momentos Por lo menos Que yo tenga presente El momento De gol Y la negativa De entregar oro De las reservas Americanas El momento Del euro dólar Y el momento Del petrodólar Que era circulación Restringida del dólar Pero hoy la situación Es totalmente diferente Rusia no puede Pretender Que su moneda Tenga el valor Que tenía La moneda De las americanas Porque no Porque su capacidad De entregar cosas No es la misma Que la que tiene Estados Unidos Donde nunca ha caído Una bomba La única bomba Que ha caído En Estados Unidos Es la de la torre de vela Es la única Que ha sido Destrucción Por un efecto De un acto Externo De guerra Única Mientras tanto Ha sido Los triunfadores De dos guerras mundiales Porque ellos decidieron La primera Y decidieron La segunda Pero si Estados Unidos Convenció al mundo Con hecho Con su Con su economía De que De que el dólar Sin petro Sin euro Sin oro No necesita respaldo Eso se está pareciendo Entonces Una moneda digital Si Una moneda digital Ya yo Ponga De lo que yo Quiera Y la emisión Que yo Quiera Realmente Yo Han abusado De esa posición Luminante Seguro Bien José Volviendo Atrás Con el hidrógeno ¿Qué expectativa Tú tienes De que haya Algún país Que diga Ya aquí está El asunto Resuelto No estamos En investigación Yo tengo entendido Que en España Habrá más de 100 Megas Ya en hidrógeno En diciembre En línea Ayer salió un artículo Ayer O anterior De don Antonio Almonte Que en su inicio Me parecía Una corrección De De la política Oficial Sobre el tema Porque él fue A un evento Internacional Y narra Como el tema Del hidrógeno Es el tema En un evento Internacional Sobre energía Pero termina El artículo Ratificando Las limitaciones Que él entiende Tiene el país Para abordar Una solución De esa naturaleza Hay un día Hubo un día Que Singapur Decidió Dejar de ser Un peñón Atrasado En el mundo Y asumió El desafío De convertirse En una nación Organizada Y ese día Una ciudad De estado Una ciudad De estado Que hoy Es el eje De la economía De todas esas zonas Singapur Sí La república dominicana Tiene la oportunidad De marchar Al mismo paso De naciones avanzadas Si asume La responsabilidad De manejar El problema energético Pero está Aprovechando La coyuntura Le ha sugerido De hace mucho tiempo Que también La posición geográfica Le puede dar Algún tipo De oportunidad De convertirse En un eje De la zona Sí, pero Pero Esas opciones Son concurrentes Tú tienes La posición geográfica Que no la está Utilizando Adecuadamente No Pero Tienes además El desafío Energético Pero mira Como cuando Cuando el gobierno Pasado Se puso a hablar Con los chinos Para desarrollar Manzanillo Desde que llegó Este gobierno Aquí no hay Chino Para manzanillo Aquí son Estados Unidos El PRD Que tiene El PRD Que no se equivocan Ellos no tienen Problemas Ha creado Un problema Aquí de Cuba Y de Venezuela Y de Total Aquí es Empresa privada Y Estados Unidos Y punto Lo que pasa Que ellos Como que no Corresponden A ese cariño ¿Verdad? No Realmente Estados Unidos Trata A todos Los países De América Latina Como un patio De atrás De atrás De ellos Y realmente Ahí tiene La consecuencia Y eso no es Un partido Eso es Del sistema Todos nos tratan Así Todos los partidos Pero ellos Necesitan mano de obra Y no dejen Que la mano de obra Vaya de América Latina Para allá Bueno Pues necesitan Aquellos quieren Y nosotros Queremos mandar A todo el mundo Mira el caso De Europa Hoy Necesitamos Enfermeras Pero no queremos Africano Enfermeras Es que necesitamos Eso es de carácter racial Eso es de incriminación racial No, eso es más que eso Porque si tú vas Leopoldo I Dí que cogió el Congo Y lo de Falcó Entero Y después No queremos Congoleños En Bélgica Crea una compañía Por acciones Para explotar El Congo Presidió por él Y ahora que se han inventado Una cosa De que tierras raras No, pero lo más desatroso Eso del Congo Fue una vez que pusieron A Duarte a trabajar De Leopoldo I Una película Hicieron una película Aquí Y cogieron Le tanto de Duarte Del parquecito De la equilíbica La cogieron Y trae un lugar Trabajado Esa película No se ha atrevido A presentarla Y que tú es viejo Porque hay cosas Que uno ve ahora Y dice Caramba, pero Tú te acuerdas De las tierras Del Pauldo Aquellas Aquellas incursiones Que hacía Tarzan En África del Sur Al cementerio De los elefantes Para pelear Con lo que se llevaban Los colmillos Tú sabes Que es la bomba atómica La bomba atómica De los romantinos Eran diez elefantes Que tenían Que tenían los romanos Lo cual Lo que hicieron A pedradas A pedradas Sí El ingeniero Aquí estábamos hablando De más temprano De los 60 años De la asociación De industria Y usted hablaba Precisamente sobre Todo lo que es La influencia De Estados Unidos ¿Qué tan influyente Fue alguna decisión De Estados Unidos Con apoyo De los gobiernos Que hemos tenido Para Que eso Que ahora Para Para que esos industriales En un momento determinado Pudieran ser Lo que ahora Quieren volver a ser A reindustrializarse A volver a exportar Y a volver a tener Una producción nacional Que pueda ser De calidad internacional Pero ¿Quién se lo impide? Pero ¿Quién se lo ha impedido? El quedarse atrás En la renovación industrial Fue una política De Dirigida Mediante Para favorecer importaciones O fue un asunto De un descuido Pero aquí Un desarrollo Anómalo De la economía Con Trujillo O sea Trujillo Se convirtió En el dueño De todo Muerto Trujillo Ese emporio Se transformó Se disolvió Se difumió En pequeñas Y medianas empresas Porque no había capitales Para instalarlas Que Hoy son Los industriales Pero Ese es un proceso De descomposición De una economía Y recomposición De otra manera Eso no es un problema Que Hay una varita mágica Que lo indica ¿Dónde fue a parar A la fábrica de armas Por ejemplo De San Cristóbal Todos esos tornos Infresadoras Fueron a parar Los patios Villahuana Se volvieron Muchas empresitas Muchas empresitas Ese es el ejemplo Más simple Pero eso no se ha hecho Pero mira El desmantelamiento De la industria De San Cristóbal Porque no solamente De armas También ahí hacían Metalmecánica Tú tienes el caso Del ferrocarril De manzanillo Óyeme Cada árbol De guineo Le pasaba un cable Y ese cable Iba A un ferrocarril Y ese ferrocarril Iba al mismo muelle Ahora ve y busca Donde están Los rieles Ve a Jaina Al ingenio Y busca Las piezas Del ingenio Ya no la va a encontrar Porque posiblemente Estén en China Fundía Y entonces Es una cosa Que aquí no se habla Lo importante Aquí no se habla Aquí cualquier Pendejada Se coge Un mes o dos meses De prensa escrita Y los problemas Fíjate El redimensionamiento De la economía dominicana Trujillo llegó a tener Unos astilleros Ahí en Jaina Astilleros dominicanos Gibbs Gibbs era el socio yanqui Que montó el astillero ¿Dónde fue a parar Ese astillero? Hoy la República Dominicana No tiene un astillero Ni ningún dominicano Se le ocurre A ningún dominicano Se le ha ocurrido La opción De un astillero De siendo una isla En el medio del Caribe Por donde pasan barcos De todo tipo Hubo un intento En San Pedro Macorí Con José Hacin Sí, pero no pudo La economía dominicana Con sus Con sus valores Propios Sus molleros propios Muy pobres No pudo hacerlo Bastillero navales Se llamaba Castilleros Dominicanos Gibbs Se llamaba Creo que el dique de Benítez ¿Usted qué lado Dominico Suiza? La Dominico Suiza Fue un intento De la industrialización De Ranfi Porque hay una parte De la industrialización De Trujillo Que era Sustitución de importaciones Ajá Y eso lo manejaba Particularmente ¿Pero en qué consistía La industria? La industria Era una Una fabricación De planchas Como un chirro Sí, con bagazo de callas Ah, ya Con presión Y bueno Eso es Ahí se endeudó Esa empresa Con cinco millones De dólares Alemanes Todavía no lo hemos pagado No lo pagó Pagó José Quezaba Cuando los alemanes Le cortaron Un suministro De cualquier cosa La república La república dominicana Entonces De parte Valaga Y resolvió El problema Yo no sé Cómo Pero lo pagaron Los cinco millones Y se acabó La cosa Ahora esa máquina Donde están Pero cuando Tuve Las exportaciones Dominicanas Hay una línea Que dice Chatarra Que yo Pueblo 500 millones Y con un Arriba De un millón De dólares Y además De exportaciones Que el nombre Del principal Comercializador Arrima Con el negocio El principal Exportador Es apellido Acero Yo no sé Quién es Pero el apellido Acero Nació Marcado Por un destino No Porque le dieron Un permiso Ahí en el río Isabela Y entonces El de Cuartiza O sea No hay astillero Pero se descuartizan Barcos Sí Bien Vamos a una pausa No hay astillero 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 No hay astillero